Fuego Pulificador Fuego Pulificador Canto de San Luis Alemán, fuego santo Fuego Tensillo, está aquí Fuego, fuego de San Luis Fuego, fuego Fuego Pulificador Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego Pulificador 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 Y bien, 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 Si lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu valor. Amén. 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 Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré. Buscadlo a mí. Y aquí permaneceré. A los pies de Cristo. Y aquí permaneceré. Buscadlo a tus pies. Y aquí permaneceré. A los pies de Cristo. No hay lugar más alto. 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 Y aquí permaneceré. Luchado a tu Señor, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Dios, me pedí en este lugar, y en nuestro corazón, me digas mi voluntad. Dios, el que dejemos con usted, con tu fuego abrazo, Dios, ven y yo creeré. Espíritu, la vivación, te ha de dar los brazos. Espíritu, la vivación, te ha de dar los brazos. Espíritu, la vivación, te ha de dar los brazos. Espíritu, la vivación, te ha de dar los brazos. Señor que se abra el cielo, muévete el espejo, venga aquí en tu reino. Oh, Dios que se abra el cielo, muévete el pecho, y se va a vivir. Oh, Dios que se abra el cielo, muévete el pecho, y se va a vivir. Oh, Dios que se abra el cielo, muévete el pecho, y se va a vivir. Muévete el Señor. Muévete el pecho, muévete el pecho, y se va a vivir. Muévete el pecho, y se va a vivir. Muévete el pecho, y se va a vivir. Oh Dios, oh Dios, tú estás en este lugar No eres hombre Aquí está, aquí está hermano, aquí está el Rey de Reyes Yo no sé cuántos estrellas esta mañana Aleluya, adórenle Él es bueno, el salmista dijo el salmo 18, el verso 6 Es mi amor que invoqué a Jehová y clame a mi Dios Y llego yo mi voz desde el templo Y mi clamor llegó delante de él Y delante de sus oídos, aleluya Oh Dios, recibe en este momento, recibe Aquí está, aquí está el que puede llenar tu alma Aquí está el maná que descendió del cielo en esta mañana Algo está cayendo en este lugar A veces hay problemas Que no te entiende hermano para venir a la casa de Dios O para adorar al Señor Dale libertad y esta mañana el Espíritu de Dios Adórenle las pruebas Adórenle todas las bendiciones que Dios te ha dado Su gloria sobre mí Levanta tus manos conmigo en esta mañana Levanta tus manos conmigo en esta mañana Levanta tus manos conmigo en esta mañana Yo vengo a buscar la presencia de Dios Yo creo que todos los que estamos aquí Venimos con un propósito Venimos a buscar la gloria de Dios Oh Dios, aquí está el Señor Aquí está el Señor, aquí está el Señor Aquí está el Señor Yo quiero le dar un aplauso Al quien merece toda la gloria y toda la honra en esta mañana Padre Cristo hermanos Padre Cristo amada iglesia Cuanto está contenta en esta mañana Gloria Que le decíamos las visitas que nos están visitando en este día hermanos Porque no hacemos algo en esta mañana Salve de su lugar y saluda a alguien en esta hora Salve de su lugar y dale un paz de Cristo en esta mañana Amén Padre Cristo hermano Padre Cristo hermano Dios. la toda se va a poner buena. ¿verdad? bendiga, 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 bendiga. ¡Por qué no damos un aplauso para ustedes y vamos a hacer un aporte primario y vencer en la casa del Señor con este calor que está haciendo allá afuera pero a todo hermano se puede hay que recibir las bendiciones de Dios, ahora si en el calor en el frío, amén, esas son bendiciones que el Señor nos da en esta mañana hermano, estamos muy contentos una vez más de que el Señor nos da esta oportunidad de estar en su casa hermano, buscando de él, amén, y estamos muy contentos y quiero felicitar a todos ustedes y que les deseamos las visitas que nos están visitando el día de hoy amén, que más hermano que se quede, amén decía hermano, que más, vamos por ella aquí por ella hermano, amén en este mes de septiembre hermano hemos comenzado, verdad, una serie de enseñanza, de predicaciones así como usted lo quiere tomar, pero estamos muy contentos hermano, de comenzar este mes y ya estamos por terminar el año glóndean el Señor, este el tiempo se nos está yendo muy rápido, verdad, así que estamos por terminar este año y estamos a, ahora sí contentos hermanos, que pues tener la vida, la salud porque hay muchos a pues que los que vivían este hace un año hermanos este, ya no están yo conozco mucho a familiares este que ya no están y se se fueron, verdad este cuestiones de muchas cosas de salud o sí, más que nada de la salud amén, así que pero gracias a Dios que nosotros estamos aquí todavía podemos glorificar y bendecir en nombre del Señor amén así que hay que buscar hermanos en rostro, estamos contentos hermanos una vez más este de estar aquí y le quiero pues ahora sí seguir anunciando que para el 29 de este mes hermanos estamos muy este contentos de tener nuestro pastor Mario Seguera en esta iglesia ahora local que va a venir este a cerrar este mes de septiembre mes de la familia así que hermanos este va a ser de bendición para su familia y este no falte hermanos este yo creo que es algo para nosotros hablando como les decía el otro día hablando de la familia en general hermanos estamos recibiendo palabras palabras del Señor ahora sí hay que abrir nuestro corazón hay que abrir nuestro oído así que para que Dios nos hable hermanos y yo sé que Dios tiene una palabra para nosotros en esta mañana la semana pasada el domingo pasado tu poderosa la predicación de nuestro pastor habló del Espíritu Santo lleno de de la familia porque si nos estamos yendo de la presencia del Señor hermanos también tiene que ver mucho en el hogar en la familia también así que vamos a seguir adelante hermanos y este quiero anunciar este el día veinti veintiuno de de este mes tiene las a las hermanas este servicio de las de las hermanas de las damas este veintiuno a las ocho de algo tiene la pantalla mira comenzando de las cuantas hermanas hay aquí amén gloria sea así que todas las hermanas que están aquí hermanos están invitadas para que se asiste hermanos esta fecha el veintiuno de septiembre de este mes que va a ser un sábado a partir de las ocho de la mañana aquí en esta iglesia es un servicio de damas que ya se ha comenzado así que todas las hermanas están invitadas visitas que se encuentran en esta mañana venga esa fecha hermanos para el día veintiuno a partir de las ocho de la mañana que va a ser puras puras hermanas así que cualquier hermano que está aquí este joven también puede venir también entonces esas hermanas pues son hermanas de fuego hermanos así que lo admiro mucho las hermanas como que le digo será que tiene más fuego que los hombres aleluya pero así que van a gozarse para esa fecha van a tener su fecha yo creo que los que están aquí por este encargado de esta de este mes está programando un programa muy especial para todas las hermanas que van a venir y esto yo creo que cada hermana tiene su visión tiene su plan de trabajo así que no falte hermanas están sea parte de este evento de las hermanas así que vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús amigo hoy en la mañana tuvimos desde las ocho de la mañana tuvimos la reunión de los líderes que este es una visión de nosotros y eso fue un día muy alarnos pero aquí estamos hermano vamos a seguir adelante y por último hermano si usted hermano no está involucrado en grupos de amistad le queremos motivar o queremos invitarlo para que usted se une con nosotros en los grupos de amistad hermanos que hemos sido que hemos sido pues impactado a toda esta ciudad hermano así que les invitamos para que usted involucre hermanos como le decía tenemos diferentes lugares diferentes días solamente hacemos un tiempecito durante entre semana hermano oír la palabra de Señor aprender algo donde nosotros pues conocemos a nuevas personas y es bien bien bonito hermano así que están invitados para todos estos eventos que tenemos y tenemos más hermanos pero vamos a dejar pendiente para la otra semana amén así que vamos a seguir adelante ¿cuántos estamos listos y listos en esta hora hermanos de recibir la palabra del Señor en esta mañana estoy muy contento hermanos y solamente pues abrimos nuestros corazones para que Dios nos hable en esta mañana amén así que voy a pasar el lugar aquí nuestro pastor en esta mañana y que el Señor me lo bendiga amén 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 Padre Cristo amén tenia un fuerte aplauso al que vive y al que ríe en esta mañana amén ¿cuántos vienen con calor en esta mañana? sí pero son días como estos que yo sé que nací pide al cielo porque en el cielo hubiera acondicionado y abajo no hubiera acondicionado amén ¿cuántos van para el cielo en esta noche? ahora Dios amén Dios los bendiga todos los días por aquí estar en la casa del Señor queremos dar la bienvenida a todos los amigos un aplauso para todos los amigos en esta tarde un placer que los visiten en esta tarde y bendiga siéntense esta iglesia su iglesia que era nuestro Dios su Dios gocen esta tarde para que Dios los bendiga grandemente si quieren más enseñarles unas fotos del campamento que la iglesia acaba de comprar ya fuimos a orar por él y los hermanos insistieron que trajemos una foto para los hermanos que no pudieron ir que también lo miraron van a mirar mi pantalla en esta tarde ahí estamos organizando seis sacres ya listos para edificar y crecer todo grandemente y estamos a un lugar muy bonito muy precioso en las montañas así que démosle un aplauso a la señora por este tremendo lólogo que está concedido al Señor si usted gusta ir ya tenemos acceso a este campamento simplemente que fuimos con la iglesia para orar para derramar aceite sobre este lugar ya lo declaramos lo consagramos para Dios y Él lo concedió ya el Señor a la iglesia fue a Pentecostés en nuestra primer propiedad que hemos comprado para la iglesia y ha sido un grande triunfo para nosotros en esta tarde ya que hay muchos desafíos para llevar a cabo esta meta pero hasta aquí el Señor ha sido bueno con nosotros ha suplido todas nuestras necesidades no nos ha faltado nada estamos preparados para empezar la edificación del campamento así que vamos a orar vamos a poner tres acres para empezar ir a deslizarlo a este lugar y vamos a empezar a edificar conforme Dios va pudiendo poner recursos si usted tiene unos cuantos millones para ir al banco que no está ocupando pues hermano ahora es el tiempo amén digan que estás lado ahí te hablan saque el millón ahí amén mira la cara de ricos aquí a todos y se pusieron rojo hace el calor se les pide hermano bueno este es su campamento y usted hermano esta tarde y Dios los bendiga a todos por su trabajo cuando usted guste puede ir estamos en un juego para entrar tiene que irnos con tiempo pero cuando usted les guste puede ir a mirar al lugar con toda confianza estamos preparando un lugar para poder ir a orar hacer nuestro primer evento en este lugar estamos para llevar a cabo este evento de aplanación los siguientes meses o dos meses en cuanto se esté ya avanzando pues le hacemos fotos y cuando usted quiere ir pues se va con los que se quieren gozar entonces lleva la carne y me lleva el estómago y hacemos la fiesta y en la montaña también amén gloria a Dios bueno hermanos ahora que vamos a subir el libro de esto capítulo 35 versículo 4 a 9 quiero hablar de lo que es un poco de las ofrendas que vimos en esta tarde luego pasamos al servicio familiar te invito que no vaya a faltar ni un día hasta este mes ni domingo ni viernes no falte en todos modos pero específicamente esas fechas que tenemos un enfoque familiar es muy importante para todos si eso a usted lo va a beneficiar para el futuro ya está casado va a ser de gran misión para usted no está casado también edificado en esta tarde los niños son edificados y todos estamos bendecidos a través de la palabra éxodo capítulo 35 versículo 4 al 9 ¿estamos todos ahí? ok dice así y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo esto es lo que Jehová ha mandado una pregunta ¿quién habló y quién mandó? Dios Dios mandó ok no el pastor no dijo bueno me voy a inventar una ofrenda no Dios le dijo es que vas a coletar algo para mí ahora miren lo que dice Dios dice tomad entre vosotros ofrendas para Jehová todo generoso de corazón la traiga la que de corazón la traerá a Jehová oro, plato, bronce ahora miren aquí van a coletar las cosas para construir el tabernáculo mi pregunta es esto ¿usted no creerá en una flora que Dios pudo ver desde que todo el material apareciera? se hizo caer maná del cielo hizo caer que la columna de fuego rodea al pueblo para que no les pusiera ningún problema los cubrió con alguna nube para que el sol no los quemara les traba alimento les traba comida Dios pudo ver hecho que los recursos aparecieron en el desierto pero Dios quiere mirar lo que sale en el corazón del pueblo porque les pide una ofrenda voluntaria y generosa del que le quiera traer ahora miren lo que sigue diciendo la Biblia azul púrpura carmesí lino fino pelo de cabras pieles de carneros teñidas de rojo pieles de tejones madera de acacia aceite alumbrado especias para el aceite de donción y para el incienso aromático y piedras de onice y piedras de engasten para el foc y para el pectoral note que Dios no les pidió la cantidad sino que cada quien dio conforme pudo dar hay gente que tenía oro pues dio el oro otra gente tenía plata dio la plata otros tenían bronce dieron la bronce otros no andaban muy bien económicamente no les alcanzaban los puros pelos de cabra hacer lo que dice la biblia también dieron sus pelos de cabra Dios no pidió la cantidad Dios pidió que la gente trajera conforme su voluntad y su generosidad el pueblo entrega las ofrendas ustedes en este texto entregan por montones tanto que los ingenieros de la obra dijeron ¿sabes qué? hay muchos dicen al pueblo que ya no entreguen más ofrendas hay muchos que están traiendo en este lugar ahora el pueblo es generoso con Dios ahora Dios va a ser generoso con el pueblo vaya conmigo a esto capítulo 35 versículo 34 ¿estamos ahí todos hermanos? dice y dijo Moisés a los hijos de Israel mirad Jehová ha nombrado a Besaliel hijo de Urí hijo de Ur de la tribu de Judá y lo ha llenado del Espíritu de Dios ¿de qué lo llenó? de su Espíritu ¿eh? muy importante la llenada del Espíritu Santo Dios llenó lo llenó de su Espíritu ¿y qué causó el Espíritu de Dios en este hombre? no te las adjetivos le dio sabiduría le dio inteligencia y le dio ciencia en toda arte ¿qué le hizo? un diseñador de primera le dio una industria que en ese tiempo fuera a tal vez millonario o millonario en ese tiempo este muchacho Dios lo escogió lo llenó de su presencia y lo capacitó con habilidades siga leyendo conmigo para proyectar diseños para trabajar en oro en plata y en bronce y en la traje de piedras de engaste y en obra de madera para trabajar en toda la labor ingeniosa y ya ha puesto en su corazón el que puede enseñar también lo hizo maestro así es como Alihab hijo de Isamesac de la tribu de Dan ¿sabes que hermano? usted cuando viene a la iglesia viene el grupo de amistad viene buscando al Señor usted honra al Señor Dios lo capacita con habilidades le da sabiduría aquí entre medio y usted no le sorprenda que el día de mañana salga por aquí alguien con una una receta mágica de salsa por ahí y salga millonario ahí recibalo por la fe en esta tarde ahora una receta algo que Dios le da porque el que capacita es Dios hermano es el que da las cosas para darlo Dios no tiene ningún problema en darle recursos hasta para que se haga millonario billonario los números son cosas de números ante Dios pero ese sí que se ve el dueño del oro de la plata la situación aquí con el pueblo es que quiere mirar que era su corazón donde estaba vamos a una oración y pasamos a honrar a Dios Padre en esta mañana Señor queremos tu palabra aquí tenemos Señor los corazones generosos voluntarios que han venido para honrarte yo pido a Dios que bendigas esta iglesia así como este texto dice Señor llénanos con tu espíritu Dios que se nos llene a todos con tu espíritu denos sabiduría denos inteligencia y denos ciencia en todas las áreas Padre ven y bendíganos en nuestros trabajos bendíganos en nuestros negocios ponga esta iglesia arriba y no la ponga abajo Señor que usted la prospere y la bendiga en todos sus caminos que trabajen menos pero que tengan más dinero Señor y que haya más tiempo para su obra bendíganos Señor edifíquenos y prospere esta casa declaro bendición sobre esta iglesia en el nombre del Señor Jesucristo y la iglesia y la iglesia dice hermanos amén vamos a hablar a Dios como usted lo va a hablar esta tarde usted gusta hacerlo electrónicamente bien puede hacerlo a la mano izquierda con nuestra joven Daisy a usted gusta hacerlo electrónicamente pues también puede hacerlo electrónicamente por catcher por zero ya hemos puesto todo tipo de facilidad para todos los que nos han pedido diferentes métodos ya están listos para ustedes en esta tarde y si usted tiene otro método que le guste que le agregamos pues lo agregamos ya no se preocupe si no me digas que tenga una información y agregamos los demás métodos sin ningún problema y va acompañándome conmigo en esta tarde el texto base de esta tarde que va a ser Efesios 5.18 es un texto que hemos agarrado por base con el título de esta tarde familias llenas del Espíritu Santo familias llenas del Espíritu Santo va a estar en Efesios 5.18 en esta tarde vamos a desarrollar nuestro tema donde dejamos la semana pasada en esta tarde es Efesios 5.18 estamos todos siguiendo hermanos ok si se perdió está entre Génesis y Apocalipsis ok ahí está se va a perder ok dice así Efesios 5.18 no sembréis con vino en lo cual hay desilusión antes bien se lleno del Espíritu vamos a hacer una oración hermanos Dios en esta mañana mandamos que tú nos bendiga Señor que tú derrames tu bendición sobre nosotros sobre nuestras familias sobre nuestros jóvenes sobre nuestros hermanos nuestras hermanas en esta tarde para tener una vida feliz y alegre de esta tierra a través de tu palabra bendíganos con esta palabra en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo amén voy a tomar su lugar en esta tarde quiero que note que en este texto hermano Pablo viene a hablar a la iglesia de Efesios en el primer siglo había un contexto cultural que vamos a imaginar en esta tarde de por qué Pablo viene a hablar a la iglesia de Efesios que sean llenos del Espíritu de Dios o llenos de la presencia de Dios cuando decimos que sean llenos del Espíritu estamos diciendo que sean llenos de la presencia de Dios que tome el Espíritu Santo que lo lleve con usted y sea grado por Dios donde quiera que usted esté en ese momento dije la semana pasada que Pablo dijo a la iglesia de Efesios que fueran llenos del Espíritu Santo y luego en cuanto él dijo que fueran llenos del Espíritu Santo empezó a trabajar con las familias se dirigen a las diferentes órdenes en los hogares tanto a los esposos como a las esposas las esposas a los esposos luego vas a ir con los hijos los trabajadores y hacen una lista de esas cosas lo que Pablo está diciendo es que para que podamos funcionar dentro de esta sociedad dentro de su casa dentro de su familia necesitamos todos ser llenos de Dios sin Dios no podemos hacer nada el ser humano puede tener buenos métodos buenos deseos pero sin Dios simplemente el ser humano siempre quedará corto en sus metas nunca podrá entregar su completa felicidad y lograr el logro y Pablo dice si se llenan de Dios ustedes pueden funcionar siendo buenos esposos si ustedes se llenan de Dios pueden funcionar siendo buenas esposas si sus hijos se llenan de Dios sus hijos pueden ser hijos bendecidos en esta sociedad y podemos avanzar en esta tarde también aquí esta carta Pablo le escribió en su presionamiento en Roma estando en Roma Pablo estaba preso con un soldado agarrado a su mano pero sin embargo Pablo sentía la carga del evangelio y escribió las cartas Pablo estaba en un arresto domiciliario que podía recibir visitas de los hermanos los hermanos venían lo visitaban y Pablo escribía las cartas yo imagino que uno de los mensajeros ya le ha dicho a Pablo Pablo ¿sabes qué? se nos está armando la guerra de Troya en Efesios hay problemas hay problemas personales con las esposas con los esposos los hijos los hermanos hay un problema grande en la iglesia de Efesios ¿cómo lo hacemos? me imagino que a través de un reporte algo Pablo fue inspirado para escribirle a la iglesia de Efesios en cómo conducirse en cómo bajarle un poco a una palabra de inglés ¿no es? con estas dos palabras que voy a mencionar en inglés una es el egocéntrico el egocentrismo y el otro es orgullo ¿sabes con esas palabras en inglés? Dios, amén y entonces Pablo miraba que en esta iglesia ya estaba crecida ya había dinero estaba funcionando en un medio ambiente bastante fructífico pero sin embargo los problemas existían dentro de los hogares dentro de las familias ahora le voy a dar un secreto dentro de la Biblia no me encontraba el matrimonio perfecto todos los matrimonios en la Biblia tenían un problema alguien diga gloria a Dios si usted pensaba y vivir la vida de fantasía de su matrimonio es perfecto donde sus hijos son perfectos donde la vida es perfecta le voy a dar la triste noticia no existe ese matrimonio no existe esa familia existimos familias con muchos problemas pero puestos en Dios Dios nos ayuda a resolver los problemas para seguir adelante juntos caminar y vivir en éxito para agradarlo a él para agradarnos a nosotros mismos y para seguir afrente y si no creen miren nomás a Abraham Abraham se acostó con su criada y tuvo un hijo un matrimonio imagínense los días festivos ¿verdad? Sara con Agar Agar la miraba a ella y viceversa los niños jugando se peleaban un problema grande ¿qué podemos decir de David? cayó él mismo en adulterio con Bethsaida teniendo esposas mujeres que él quería cayó en ese problema usted mira toda la Biblia tanto Jacob tanto Jacob y Raquel pasaban peleándose constantemente porque estaba ahí otra tercera persona no había matrimonios perfectos en toda la Biblia pero lo que sí existe hermano son hombres y mujeres que se llenan de Dios y de creer en Dios y se someten a la palabra de Dios y hacen que sus matrimonios trabajen hacen que sus hijos salgan para adelante en el temor de Dios recuerden que en este tiempo esta iglesia no tenía la Biblia que nosotros tenemos usted no podemos bajar la Biblia en esa tarde mirar los textos y darnos unidad en lo que Dios quiere en nuestras vidas con nuestras casas a través de la palabra pero en este tiempo tenían solamente un escrito de Pablo que les habían mandado y lo leían públicamente y los historiadores decían que esta carta iba a veces y luego la pasaban a las demás iglesias para que todos se beneficiaran del conocimiento la semana pasada dijimos en Efesios capítulo 5.21 tocamos la primera palabra del matrimonio de la familia que era someteos los unos a los otros ¿de acuerdo de esa palabra? tocamos esa palabra y dijimos que se nos faltó tocar que se someten en el temor de Dios diga conmigo en el temor de Dios una vida llena con el Espíritu está marcada por una vida que está sumisa el uno con el otro tanto esposo como esposa dijimos que Pablo no estaba hablando de someter a los hermanos en la iglesia no estaba hablando de someter a su esposa o someter a su esposo dominarlos no es el tipo de palabra que estamos usando en este momento estamos hablando de una vida que está mutuamente coordinada ¿para qué? para trabajar en unidad y salir hacia enfrente la sabiduría de Dios hermano es el más importante en la vida del ser humano si tú miras Proverbios capítulo 1 versículo 7 ese texto dice lo siguiente el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién hermanos? a Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza o sea que el principio de toda base en el ser humano es el respeto a Dios es la reverencia a un Dios santo la reverencia a un Dios vivo en esta tarde el Dios que usted sirve no está colocado en una cruz que no se puede mover el Dios que usted sirve en esta tarde no está hecho de yeso el Dios que usted sirve en esta tarde usted no lo mueve a su antojo el Dios que usted sirve en esta tarde no es un Dios que usted y nosotros podemos esconder de su presencia el Dios que usted sirve y el que está buscando en esta tarde Él es un Dios vivo en esta tarde Él es un Dios que tiene poder Él mira Él escucha Él está en uno de los ojos Él se mueve y cuando una persona no le tiene temor a Dios no tiene respeto de Dios pierde toda insensibilidad hasta la presencia de Dios hermano sobre sus vidas está más propuesto a caer en problemas tener dificultades porque la sabiduría comienza cuando respeto a Dios cuando honro a Dios cuando valoro a Dios en mi vida cuando lo valoro en mi casa entonces la Biblia dice que el que se acerca a Dios también Dios se acerca a ellos también y yo no sé de usted pero yo estoy muy interesado que Dios vive en mi casa vive en mi vida que vive en mi ministerio yo no puedo caminar sin Dios en esta tarde alguien más en mí en esta tarde que pueda decir yo tampoco puedo vivir ni caminar sin Dios en esta tarde la principio dice que los hombres y las mujeres sabias tomen al Señor pero este mismo versículo dice que los insensatos desprecian la sabiduría la Biblia les llama fool gente tonta la mala versión de inglés gente que no tiene una visión correcta de Dios se burlan de Dios dan la espalda a Dios y no tienen una relación con el Señor pero esta palabra que usa la Biblia aquí de temor no está hablando de un temor que usted tenga miedo que usted no va no va a salir porque tiene miedo que Dios lo golpee que tiene miedo que Dios lo haga algo la palabra que se usa aquí como temor es una palabra de reverencia que el motivo que nos sometamos y nos comportamos bien en la iglesia en nuestras casas es el temor al Señor que sea el respeto a Dios porque nos salvó nos redignó y porque amamos al Señor Jesucristo ¿cuántos de aquí aman al Señor Jesucristo en esta mañana? dígale que está a su lado ama al Señor Jesucristo en esta tarde entonces en esta palabra bueno que Pablo usa en este texto de temor es lo importante que en los hogares nunca falta el temor de Dios que no falta el respeto a la casa del Señor que no parte la conexión con el Dios con su Creador porque entre más se acerca a usted a Dios más sabiduría más bendición y más cosas buenas van a venir sobre su vida entre menos de Dios haya en su vida más hay problemas más hay disfunciones más hay dificultades sobre su casa hay desacuerdo hay problemas hay gritos porque no hay temor de Dios sobre la vida del ser humano pero entre más cerca de Dios más amor más bendición más paz no sé si aquí tengo algún testigo que Dios ha traído paz en su casa en su vida o en su amor ahora ¿qué pasa cuando se pierde el respeto o la sensitividad a Dios? pues las estadísticas enseñan que es lo que está pasando aquí en Estados Unidos por una nación que se está apartando poco a poco del temor y reverencia a Dios las estadísticas de divorcios familiares están astronomicamente grandísimas en mi pantalla voy a mirar según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos las estadísticas que ellos acaban de sacar el 48% de los matrimonios terminan en divorcio o sea que la gente que se ha casado y una forma u otra el 48% por esa razón se cambiaron de parecer no les gustó como la persona hablaba tenía problemas no quisieron arreglarlos terminan en divorcio el 25% de los matrimonios terminan en divorcio los primeros 5 años de casarse levanta mal que tiene 5 años de casarse ya la libraron lo era Dios amén el 50% hermano de los matrimonios terminan en divorcio los primeros 10 años de casado levanta la mano que tiene 10 años de casado todos tienen más de 10 años aquí ya gloria a Dios un aplauso al Señor entonces hermano que bueno estas estadísticas te muestran los números fríos de la situación del ser humano el ser humano pierde respeto a Dios pierde la relación con Dios y empieza a vivir en su santa voluntad y hacer como él piensa como él quiere deja su esposa tirada deja su hogar tirado se va deja los niños abandonados se va con otra mujer la mujer se va con otro hombre y los niños que no quieren cuidar en su casa van con otras mujeres a cuidar niños de otras familias hijos que no tuvieron van y los cuidan envierten su tiempo envierten su dinero y acá su amada acá su esposo ni child support le quieren pagar y tienen una casa tres casas cuatro casas unos todos levantan el pecho y dicen yo tengo 15 hijos y a nadie les puede poner tiempo a ninguno mantiene están pidiendo child support porque ha faltado el temor y la dirección de Dios en esas casas han hecho conforme los han querido en sus vidas y como no entregaron sus vidas a Dios tienen vidas disfuncionales vidas problemáticas vidas que no se han acertado su récord policiático está más grande que la Biblia que cargamos en esta tarde tienen problemas donde quieran han nacido en Estados Unidos pueden tener papeles pueden tener licencia pero debido a su mal comportamiento por cuanto fueron necios y no aceptaron a Dios en sus corazones los busca la policía los busca la migra los busca la IRS toda la gente lo anda buscando por malacate y porque paga mal sea hombre o sea mujer porque una vida sin Dios es una vida disfuncional una vida sin Dios es una vida que va rumbo al desastre pero una vida con Dios es una vida que te va a llevar al éxito a la bendición al triunfo y a la gloria porque Dios que sirvimos dice su palabra que Él te quiere bendecir en esta tarde ahora permítanme llevar su atención a Efesios capítulo 5 versículo 22 al 25 donde Pablo va a venir a hablar a la iglesia de Efesios para darles un consejo a la familia en cómo deben funcionar y cómo deben tratar su matrimonio para que crezcan para que estén a gustos para que disfruten su vida nomás va a vivir aquí una sola vez hermano no va a venir otra vez no se va a reencarnar en gato no se va a reencarnar en una vaca no, no, no simplemente va a estar aquí una sola vez va a morir ahí se va a acabar su vida mi recomendación como pastor es que disfrute su vida que alegrense a la vida disfrute este calor que está pasando está de sentir no está en un hospital conectado a una máquina tiene el frío pero disfrute el frío en esta tarde cualquier situación que sea hermano gócese alegre el semana en esta tarde y tenga un buen tiempo con la vida que le ha regalado a Dios en esta tarde ahorita van a quererme ahorita van a quererme más en Efesios capítulo 5 versículo 22 a 25 Pablo va a venir a dar recomendaciones como debemos llevar nuestros hogares para que funcionen adecuadamente número uno Pablo dice esto las casabas estén sujetas a sus propios maridos y ya me dedican las esposas hasta asaron el cuello ahorita dice como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo también las casadas lo estén a sus maridos en todo maridos ahora bien las hermanas maridos amado a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ¿cuántas hermanas les gusta ser amadas? ¿cuántas hermanas les gusta que la traten bien? y las que no respondieron quieren decir que les gusta que la traten mal tienen el espíritu masoquista gloria a Dios ¿cuántas hermanas les gusta que les traigan flores? que las saquen a comer que les digan que la quieren que bueno ¿verdad? un lugar feliz ahora ¿cuántas esposas les gusta que sus esposas lo respeten? y hermanos no las hermanas las tienen bien entrenadas hermanos pueden hablar hermanos aquí tienen libertad están cubiertos aquí no se preocupen todo está bien pero en Efesios capítulo 5 versículo 22 a 23 hermanos Pablo incluye a los creyentes habla a los creyentes sobre las relaciones entre esposos y esposas hablamos de eso la semana pasada pero en el versículo 23 que estamos leyendo en esta parte no establece la autoridad del varón no establece la posición de la mujer lo que está haciendo Pablo está estableciendo una analogía que está entre la relación de Cristo y la iglesia una relación entre el marido y la mujer y la idea que igualmente como Cristo es la cabeza de la iglesia el marido es la cabeza también de su casa o de su hogar de su esposa donde vive ahora queremos clarificar un término aunque la Biblia establece que el varón de Dios es cabeza es autoridad en su casa este texto que estamos leyendo no está interpretando la autoridad del varón aunque el varón es autoridad en la casa aunque el varón es responsable de las cuentas por su hogar pero en este texto no está explicando que la cabeza es como un dominio o superioridad de la mujer no está diciendo que el hombre va a ser machista que va a maltratar a la mujer que la va a mangoniar que le va a decir ¿sabes qué? ven para acá y vas a venir para acá no está explicando ese texto de esa manera y tampoco está hablando de un control de machismo de autorismo dentro de ese texto alguien que dice miren esto déjenme hago un corto eso no viene de notas pero es si alguien está pasando eso bueno si usted es cristiano es una hija de Dios y se le están sonando y están sonando que le estén pegando me se las quiero calificar es porque a usted le gusta pero hay un numerito llamado 911 se puede reportar a la persona luego o luego y se ve que pasa los meten a la casa la gente que le están pegando a las hermanas y si es un hermano boxeador con las hermanas váyase para afuera agárrese con un muchacho pégase a trompadas hasta que se llenan no le pegue a la hermana no le falta respeto yo no sé que las hermanas se van a estar contentas que les iba a defender en esta tarde hermano miren las hermanas me motiven a predicar en esta tarde hermano hermano en esta tarde díganle a las hermanas que se han dado hay que motivar al pastor es que miro que están bien tensos todos hermano vamos nomás miro que miro a la hermana miro a la hermana a ver que va a pasar ahí todo está bien cuando está lleno el Espíritu Santo entonces hermano nadie debe pasar por golpes domésticos digo esto para los hombres y digo esto para las mujeres no es el tiempo no es una persona irracional pueden arreglar las áreas con sus problemas personales Dios no está de acuerdo que usted golpee a su esposa o a su esposo pero hay esposas que también ya se van a sonar a los esposos bueno díganme bueno sí entonces no no es ese tipo de situación estamos aquí en este texto no está hablando que la mujer es inferior al hombre no está diciendo que la mujer va a ser pisoteada ni tampoco degradada o viceversa con la mujer no lo que estamos bien refiriéndose en este texto de Efesios capítulo 5 versículo 23 es la responsabilidad del varón en su casa es la responsabilidad del servicio a su esposa el servicio al hogar la responsabilidad a la esposa a los hijos y la casa donde se hace por ese momento habla del amor que debe traer el esposo para la casa y habla del sacrificio que va a hacer planificar ese hogar como matrimonio que es un matrimonio alegre feliz donde la esposa se sienta valorada apreciada respetada y querida y apapachada díganme a las hermanas ya está lo fuerte si pasa ahí no me está poniendo a mí le está poniendo al Señor mire pueden leer los pensamientos la hermana está así bien así pero dentro de la ley está diciendo háblele el pastor háblele 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 gloria a Dios y la hermana está diciendo híjole para que viene el servicio ahora gloria a Dios ahorita vamos con las hermanas vamos a agarrar partes iguales entonces está hablando del sacrificio y del amor es un liderazgo hermano con humildad pero también con respeto dentro del hogar dentro de la casa las casas se van a edificar conforme nosotros queremos que nos edifiquemos usted puede venir a la iglesia cada domingo puede venir cada viernes puede venir todos los días pero si no ponemos en práctica la palabra de Dios nada va a cambiar en la casa usted va a venir a la iglesia va a tomar la información va a irse a su casa y si tenía problemas en la casa y no cambian los principios nunca acercan los problemas las cosas cambian cuando hay dos personas humildes que se quieren someter mundamente a la palabra de Dios y están dispuestos a arreglar los problemas están dispuestos a sentarse en una mesa a mirar que es el problema que está pasando y lo arreglan el varón por iniciativa ese que tiene la iniciativa de sentarse en la casa a ver que es el problema se evalúa la relación se evalúa las finanzas se evalúa el futuro que estamos haciendo bien que estamos haciendo mal con un espíritu de mansedumbre si usted llega a la casa varón y llega echando humo porque la sierva se gastó mil quinientos dólares en un vestido no es esa nombra si ya se vino por revelación y usted agarra el bien y dice ay santo y se le baja el espíritu se le va a subir la humanidad va a llegar echando nombra va a haber problemas y en vez de agarrar los problemas en mansedumbre va a haber gritadero va a haber insultos va a haber un tipo de elección incorrecta la biblia pone orden en las casas para que los hogares funcionen adecuadamente a través de su presencia y cuando el orden se pierde hay maltrato hay falta de respeto hay veces hasta golpes hermano hay palabras que dañan y tal vez no puedes dañar con un golpe pero las palabras dañan el corazón profundamente los insultos los tiropos y entre más nos conocemos más tenemos el poder para dañarnos en esta tarde entonces Pablo enseña que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia sacrificándose por ella ¿cómo es que Cristo hizo por la iglesia? Cristo cuidó a su iglesia Cristo vino y protegió a la iglesia Cristo vino y vino de su sangre de su cuerpo arriba de las faltas de la iglesia Cristo no murió las faltas de la iglesia ¿usted qué crees que Cristo no sabía que esta iglesia iba a tener defectos? usted que Cristo no sabía que usted y yo no éramos imperfectos pero ¿sabe qué fue el amor de Dios? el amor de Dios en esta iglesia fue incondicional no importa cómo es esta iglesia no importa sus faltas no importa sus áreas entonces modos voy a amar a la iglesia y Pablo dice así como Dios ama a la iglesia incondicionalmente así también el varón debe amar a su esposa incondicionalmente en esta tarde es que tiene faltas pastor es que si la conociera usted tampoco es perfecto hijo usted también tiene callo que le pisa nadie es de los perfectos nos sometemos a Dios en el temor de quién de Dios en esta tarde porque lo amamos a él amamos a mi esposa amamos al prójimo amamos a nuestra hermana entonces Pablo dice varones ustedes deben amar deben respetar deben sacrificarse deben tener un liderazgo con humildad que respeten que resanten a la hermana en su casa que la bendigan que cuando su presencia entre en esa casa ella se sienta segura ella se sienta bendecida porque el varón de Dios acaba de entrar en su casa en ese lugar amén gloria a Dios ahora Pablo dice a los maridos en Efesios 5.25 maridos amad a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Pablo les dice a los maridos hermano que amen a nuestras esposas y es una comparación así como Jesucristo amó a su iglesia ¿qué significa esto hermanos de amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia? aparte de incondicionar aparte de ser un amor sacrificial y aparte hermano que el mismo Dios todopoderoso dio su vida por la iglesia Dios se entregó a sí mismo en este capítulo de Efesios capítulo 5 si usted cuenta cuántas veces Pablo se dirige a los varones les pide 6 veces que hagan una sola cosa y en las 6 veces les pide que hagan y que amen a sus esposas si está su esposa que diga le te amo agarrese hermano conmigo de la casa es hermano y lo van a sacar a comer amén 6 veces dice los varones amen a sus esposas amen a sus esposas uno dice hermano Roque pues esto es como simple ya es como de esta manera de saber pero cuando usted mire el contexto de este estudio tiene mucha lógica porque Pablo dice esto por eso tiene el contexto del primer siglo Pablo manda a valorar y apreciar a su esposa a valorar y apreciar a su dama que tiene con usted la Biblia dice que el que tiene mujer ha encontrado la bendición de Dios para su vida esta mujer es su bendición esta dama es su bendición en esta tarde dice la Biblia que la mujer es corona de su esposo alabados en el nombre del Señor te da prestigio te da bendición te alza te levanta a través de esta mujer bendice todo lo que tocas bendice tus finanzas bendice tus vidas o a través de esta mujer cuando tienes problemas con ella la Biblia dice que tus oraciones son estorbadas así de crítico es mi relación con mi esposo con mi esposa en esta mañana ahora por qué Pablo viene a enfatizar sobre este amor de los hombres a la mujer le voy a decir por qué porque en el primer siglo si usted se transporta a esa etapa las mujeres en la sociedad judía y romana tenían roles de expectativas muy definidos eran muy limitadas y muchas de sus libertades eran oprimidas había ciertas limitaciones para las mujeres les voy a dar seis limitaciones para que entiendan por qué Pablo viene a hablar en esta carta de especies de esta manera primeramente la mujer tenía inferioridad legal ¿qué es esto? las mujeres eran consideradas legalmente inferiores a los hombres no podían ser testigas de juicio no tenían derechos heredar propiedades y necesitaban permiso de un varón para poder hablar públicamente en una acción legal roles roles domésticos las mujeres eran determinadas y esperaban que solamente se casaran y estuvieran con su hijo que eran hijas y hijas no podían trabajar no podían educarse no podían salir para adelante número tres sus roles matrimoniales las mujeres se tendrían a casar de doce a dieciséis años en esta época su papel era principalmente ser madres y eran vendidas como un tipo de objeto cuando el padre iba a entregar a su hija le entregaba un contrato al esposo y ese contrato decía yo te estoy aquí realizando la venta de mi hija me tienes que pagar tanto tanto dinero de economía y vas a poder realizar matrimonio con ella entonces Pablo dice la mujer en este siglo no está siendo valorada las mujeres en este tiempo están siendo desvaloradas la mujer en este tiempo no se siente apreciada pero dice a los efecios pero ustedes esposos de efecios no se condujen como la gente en la sociedad ustedes denle valor a su esposa ustedes quieran a esta muchacha ustedes respeten a su mujer ustedes no traten a las mujeres como los otros ciudadanos la están tratando en este lugar número cuatro las mujeres en el siglo XXI en el siglo I tenían limitaciones religiosas en la sociedad judía la mujer tenía restinciones a todo tipo de participación religiosa no podía nomás entrar a la iglesia a adorar a Dios tenía una área tenía ciertos principios que tenía a seguir olvídense de educación y propiedad una mujer no tenía derecho ni tampoco a tener propiedades menos a comenzar ningún negocio o a tentar hablar públicamente estaba bastante restringida en este tiempo ahora vinieron muchos cambios a la mujer cuando vino Jesucristo cuando vino Jesucristo fue el abogador más grande del movimiento femenino fue un terreno clasical el movimiento femenino original para que la mujer tuviera derechos personales fue Dios que vino establecer una vida para ser bendecida de cada mujer dentro de esta tierra cuando vino Jesús en el siglo XXI en el siglo I las cosas se pasaron a cambiar para las mujeres pero en este tiempo Pablo viene y se dirige a los varones de esta forma porque las mujeres estaban siendo marginadas una mujer que le puede dar un aplauso al señor en esta tarde estaban siendo limitadas no tenía libertad en sus vidas pero cuando el cristianismo vino cuando el cristianismo primitivo vino hizo cambios significativos para la consideración de las mujeres desafiando las normas culturales de esta época de esta época y algunos ejemplos de esto es que Jesús trajo igualdad en espiritual Jesús enseñó que hombres y mujeres son iguales ante Dios eso está en Gálatas 3.28 alguien que me aplaza al señor por eso esto fue revolucionado en esta sociedad porque las mujeres se consideraban inferiores a los hombres en esta época número dos el señor Jesucristo puso en tanto un respeto mutuo en el matrimonio ya el hombre la mujer no era en la posesión del hombre ya el hombre el Dios enseñó a través de su palabra que el matrimonio debe basarse en el mutuo respeto y el amor el uno con el otro no en el gobierno simplemente de subllegar sino el amor el respeto a sí mismo usted puede ver esto en los estos textos que vamos a estar leyendo ahorita un poco más rol del liderado en la iglesia anteriormente la mujer era deprimida de todo tipo rol en la iglesia o las cosas del movimiento del señor Jesús vino y rompió eso ya que usted va a mirar que en el movimiento de la palabra del señor tanto en romanos 16 1 a 2 tenían un llamamiento de aconiza y usted mira en hechos capítulo 21 versículo 8 a 9 había profetizas que eran las hijas del profeta gallo que vinieron a tomar ministerios por primera vez en la historia de las mujeres educación y enseñanza igualmente las mujeres fueron libertadas para poder enseñar y poder tener una libertad en sus vidas cotidianas para enseñar y para emprender negocios y para también tener propiedades porque el señor jesucristo vino a bendecir a la humanidad en esa tarde ahora estos cambios hermano que vinieron a revolucionar a este primer siglo cuando Pablo se dirige a ellos se dirige porque en el contexto de las áreas había mucha desigualidad había mucha frustración de parte de las mujeres había mucha marginación en sus partes de ellos y Pablo viene a hablar a los esposos y dicen miren es como las trataban anteriormente pero ya no se va a hacer así en la casa del señor ahora hay igualdad ahora hay bendición ahora hay respeto ya no es una mala fuerza agarrar del pello del pello y pegarle no señor tienes que respetarla como que es una hija de Dios porque es semejante a quien es tratante no hay una diferencia en la humanidad y el valor la mujer no está diseñada para valer menos que el hombre Dios la puso en el mismo valor porque las dos son creación de Dios los dos son hijos de Dios y Dios ama a todos de la misma manera sea hombre o sea mujer clarificando que Dios acepta simplemente la relación matrimonial entre hombre y mujer biológicamente a nosotros no nos importa lo que el civil quiere decir que denomen como hombre que denomen por mujer nosotros mantenemos nuestra doctrina que nosotros reconocemos a una mujer y a un hombre biológicamente en su nacimiento y dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposo y serán simplemente una sola carne de ese momento en adelante entonces entonces Pablo dice que los hermanos amen a sus esposas que las valoren que se comuniquen con ellas que hayan pláticas que caminen por el parque que se caminen un cafecito que se chulien que se hablen que se enamoren porque las hermanas necesitan mucho amor y son las hermanas la mire no lo crea amen no debería ser el nombre del señor yeah entonces mucha atención ¿verdad? entonces dice que el antio Pablo cuida las tendencias dice Pablo a la iglesia de Efesios cuiden a sus esposas amenas trátenlas con respeto invierte un poco de dinero sobre ellas esa es mi parte personal amen llevan un día a vacacionar vayas a pasear un rato con la hermana que se recreen emocionalmente el uno con el otro no caigan en rutina no se preocupe de todo el dinero que va a ahorrar si no lo gasta yo estaba hablando con el hermano Pedro allá después de la montaña dije mi hermano si no hay un balance en los matrimonios en como gastar dinero usted puede gastarse todo su tiempo ahorrando dinero ahorrando dinero y no estoy contra ahorrar dinero es muy bueno que se ahorre dinero pero tiene un tiempo que también disfruta un poco el dinero que está ganando unas cuantas comiditas por allí de vez en cuando si no quiere gastar mucho vayas a Dennis hermano 5.99 por dos desayunos en el practice amén y si quiere ser más orativo vayas a McDonald's lo eres el hombre del señor no es la cantidad que va a gastar es la calidad de tiempo que va a invertir en su matrimonio en su esposa que va a llenar su corazón de gozo de alegría que diga mi esposo me está dedicando tiempo y por ahí en vez de cuando llame ¿sabes qué? prepárate te voy a salir te voy a sacar allá al parque no la vas a sacar a Jundipo por favor vamos a Jundipo para que mires todas las herramientas que vamos a mirar ahí tan chulas no, no, no llévesela por ahí a caminar tenga un buen tiempo váyase a los ice creams váyase a ir al río tenga un buen tiempo recrease invierte en su matrimonio su esposa va a ser feliz dicen los americanos happy wife happy life en español es esposa feliz una vida feliz tengo un esposo infeliz y usted tiene una vida infeliz también amén entonces los esposos dice Pablo recreen su esposa ámenlas hagan algo por ellas manténgalas conectadas a ustedes díganles que las aman díganles que las quieran respétalas sáquenla a pasear invierte un tiempo de calidad con su matrimonio con su esposa igualmente ese es joven ¿verdad? estamos con los jóvenes hace un ratito espérate vamos parte por parte ¿ok? luego también con los solteros se ve para allá también entonces Pablo manda un mensaje claro por la situación que había pasado las hermanas en su contexto pero luego también Pablo viene y va a dar una recomendación a las hermanas digan gloria a Dios a los varones gloria a Dios amén y Efesios 533 Pablo dice ok ¿y las mujeres respete a quién? a sus maridos si me mira ahí lo mira ahí menos oh no no tu hija por favor 523 gracias el siguiente oh we're way behind another one go back one more maridos love love hija I didn't put it next 533 oh you're really behind go more and more forward thank you so much y la mujer que hermano abra la boquita de ángel la hermana quiere amor díganme las hermanas quieren que la saque a pasear quieren una rosa un chocolatito o que la saquen piojito no sé que se le gusta ahí por ahí pero las hermanas quieren amor ¿quién quiere el varón? díganme más fuerte ¿quién quiere el varón? que lo respete que lo tome en cuenta de vez en cuando yo estaba una vez en una conversación que estaba en una plática un poquito tensa ¿verdad? y era este hermano no era gente de la sociedad y estaba en ese momento y estaba yo platicando otros hermanos ahí y había una pareja eran nuevos los muchachos y el esposo dice pues mira esto se me hace mal la idea no vamos a hacer esto la esposa era bien aventada dice pues mira si no te gusta ni modo aquí yo voy a hacer lo que yo quiero y si no no me importa lo que quieras tú decir ¿que usted cree que eso es respeto? no comunicación y respeto en su casa hermana si usted quiere tener un matrimonio feliz aprenda a respetar a su esposo tómalo en cuenta de que hacer decisiones de usted misma y cuando usted le tome respeto a su esposo su esposo también la va a amar y la va a respetar también a usted pero a usted le falta respeto a su esposo si usted le grita no le baja de orejón no es un bueno para nada ni ser ni para que me casé contigo pues no lo está honrando ámelo respétalo también déle su lugar como esposo él es la cabeza de la casa él quiere dirigir pero el hermano dijo bueno si él es la cabeza pero yo soy el cuello dice y donde yo quiero que voltee ahí va a voltear no, no deje que el varón también ejerza su papel que usted también lo respete en su historia significativa como líder hermano de su casa como proveedor como ejemplo dentro de su casa para que él pueda llevar a cabo su hogar y pueda sentirse realizado en su casa hay hombres que se sienten oprimidos y deprimidos porque les ha faltado el respeto en su casa el varón hermano se tiene que partir en mil pedazos usted sabía eso verdad miren ¿cuántas horas tiene el día? 24 normalmente hermano se tiene que dormir 5 horas 7 horas el hombre tiene que dormir 5 o 6 horas pero el varón le pide tiempo al trabajo ¿cuánto tiempo va a gastar el varón en su trabajo? 8 horas y si es bien chambiador así bien trabajador ¿cuántas va a aumentar? 9 y si es así bien pero bien chambiador porque le salió súper trabajador 2 horas de overtime 8 regulares 4 de overtime ahí se acabaron 12 horas ¿cuántas horas tiene el día? 24 durmió 5 trabajó 12 es un 19 le quedan 3 horas nomás al muchacho entonces el trabajo quiere tiempo la esposa quiere tiempo los hijos quieren tiempo y si viene la iglesia como pentecostés ¿qué quiere que el dueño usted? su tiempo también entonces debemos ser sabios como manejamos la casa y como las hermanas tratan a los esposos usted le pide tiempo usted quiere tiempo usted quiere dinero y si el esposo no trabaja ¿no tiene qué? ¿y qué es lo que la esposa dice que traiga? dinero y si no trae dinero ¿qué dice la esposa? no sirve para nada ¿y si trabaja qué le dice? no tengo que nunca me das tiempo es más ha habido hermanas no verdad he habido mujeres que dicen dejé a mi esposo porque no tiene tiempo para mí ¿y sabe con quién le pusieron los cuernos? con uno que no trabajaba javier peor entonces hermano usted respeta al hermano conversa con él le da su lugar le pone su posición dice hermano mira tenemos que hacer estas decisiones juntos tenemos decisiones que tomar en esta tarde tenemos que tomar una conversación sana en cómo podemos edificar nuestra casa que es lo que debemos hacer y el esposo se siente valorado gloria sea nombre del señor porque la esposa lo toma en cuenta en las decisiones que está tomando ¿usted sabe que si usted le hace los ojos así de al esposo si me va a decir el reloj y todo él va a ceder porque la ama la quiere y quiere crecerse contenta pero si el esposo llega y usted ya tiene una lista de quejas dice mira nomás ¿sabes qué? y no se te olvida la leche cuando se acercan del trabajo ni le saludó ni un beso le dio por ahí nomás luego, luego la ejecución luego, luego hizo decisiones y no te gustan ni modos ¿cómo se cree que siente esa verdad en su casa? ¿con autoridad o sin autoridad? ¿sin autoridad? ¿qué es lo que hace el muchacho? se empieza a reprimir bueno, que haga lo que quiera y al cabo ni me hace caso en todos modos no hay problema entonces, ¿qué es lo que pasa? hay patrimonios frustrados porque cada quien se brinca el rol que tenemos que seguir las esposas no son amadas no se les da tiempo los esposos se les falta respeto y luego ay Dios guarde esa ni sabe en las notas además se la voy a se la voy a dar como apetitivo ok ya para el final y mano hermana no se queje con su mamá o su papá del esposo ese es extra pero si se queje con su mamá o su papá o su esposo ¿sabe qué pasa? su mamá y su esposo lo miran como un ogro al esposo y a la esposa usted lo perdona usted regresa a las paces pero ¿sabe quién nunca hace las paces con ellos? su papá o su mamá dicen que la ropa sucia se la da en casa ay ¿sabes qué? papá mira aquí el esposo anda medio enojón rebelde y luego y el esposo menos ay ¿sabes qué? mi mamá cocina mejor que mi esposa llama a toda la esposa mejor va a irse con su mamá para que le cocine su mamá su esposa no es su mamá es su esposa es una persona diferente individual a las dos debe de mar a las dos debe de querer pero tenemos que tener un rol en el matrimonio conforme cada quien va a funcionar en nuestro matrimonio ¿cuánto dicen gloria a Dios? entonces hermanas ¿cuántas quieren que su esposa las ame? y ya ya como que ya no están muy animadas ¿verdad? ¿ok? otra vez hermanas ¿cuántas quieren que su esposa las ame? que las trate bien que las saque a comer que le traiga unas flores de vez en cuando unos chocolatitos que le diga I love you amén un abrazo un beso gloria a Dios que vive el fuego que haga la pasión y diga men que cuando se entre la puerta diga wow ya llegó la princesa más bella del universo entonces tenemos ¿qué hermanos? ¿respetar a quién? al esposo Pablo dijo ¿quieren que el esposo las ame? sí entonces también ustedes deben tener su parte de respetar a su esposo y ahí hermanas tierras son buenas ya ¿saben lo que es eso o no? eso yo lo digo es en México yo aprendí eso usted dice algo y no me importa no hago lo que quiero y yo también trabajo ¿y qué? y si no te gusta tú vente a comer para allá y yo voy a comer para acá entonces no hay respeto en las casas se pierde el rol que estamos llevando a cabo no hay unidad y cuando usted está peleando con su esposo está peleando con su esposa no va a hablar igual él va a ni ganas de dar de venir a la casa del señor no quiere al grupo de amistad porque le siente desagusto en su corazón porque el espíritu le está siendo contristado por eso Pablo dice mira no se enojen no se peleen no den malas palabras no tengan ese tipo de comportamiento sino que también chometanse llévensela bien los unos con los otros en el temor de Dios alguien que dé un fuerte aplauso señor en esta tarde entonces quieren tener un hogar bendecido cada quien debamos en nuestros roles los hermanos amen a las hermanas dedican tiempo con ellas y las hermanas respetan a su esposo no les falta respeto ni en público ni en privado y mire si un día se va a enojar a mí se un día se tiene que pelear públicamente no lo freno ni que realmente me ya 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 se tiene que a mí ya no pueden hacer nada estar en un hogar público y ustedes tienen que pelear con el hermano Pablo así que ya ya lo alcanzó el hermano usted hágame un favor se quede tranquilo se quede callado y cuando llegue a la casa se pelean en la casa ahora si vente para acá si entras aquí y vamos a platicar bien vamos a aprender a pelear pero usted se pelea públicamente te voy a decir las verdades ahora si no que muy cristiano y no que muy cristiana es el problema que agarramos la espada para empezarnos a dañarnos con otro y nadie te puede dañar más que tu esposo y más que tu esposa porque nos conocemos como íntimamente ah si no que muy cristianito en la iglesia como saltas y brinques aquí era un demonio bien hecho ya lo mató ya se lo comió ya ya y luego se va a decir ay porque mi esposo ya no quiere ir a la iglesia pues le están acribillando en la casa ahí tiene el machete y el pobre esposa quiere levantarse quiere caminar y ahí tiene la esposa y mira eso no se debe hacer como cristiano y no tienes que así tiene la vara de mir constantemente mejor ayúdenlo bendígalo fortalézcalo eche la mano ayúdenlo ponga a señalar con él ponga a señalar con la persona enséñale con la palabra únanse juntamente caminen juntos en la palabra del señor para que crezca el matrimonio y sea bendecido en paz en armonía en bendición y que el amor florezca en la casa del señor para que Dios pueda traer paz y bendición sobre los matrimonios y no no debemos de compararnos con la gente de esta sociedad nuestros principios deben exceder esta sociedad su matrimonio y mi matrimonio no puede estar regulado a la sociedad que vivimos en esta tarde la sociedad que vivimos no tiene el temor de Dios es una generación que es una generación perversa se engañan se arruinan todo tipo de situación que está en la sociedad ahorita muy mal en este momento varios valores familiares entonces bueno si queremos tener matrimonios felices hogares felices debemos hacerlos a la forma que la Biblia dice fuera del fundamento de la palabra no va a trabajar usted puede ir a la iglesia y de aquí aprender este mensaje pero cuando vaya a su casa échalo para afuera todo completamente yo fui una vez a una casa de una familia cristiana me mandaron aquel tiempo me mandó mi pastor y si usted conoce la familia por favor no vaya sin nada de repente se ha ido a la casa y yo me acuerdo que yo llegué a la casa y pues usted sabe cuando en la casa hay pleito se siente muy feo el ambiente bien tenso y no puede ser ese tipo de ambiente llego yo a la casa y bueno es como está me mandó el pastor para pues a ver si podemos poner paz en la casa y el hermano me miró el hermano me dice este dice yo no lo aguanto dice y luego el esposo dice no esta dice no dice ya me tiene hasta aquí hermano la verdad dice ya ya estuvo y luego lo más interesante es que tenían problemas entre los mismos pero sabe que que me ha sido el pleito primordial ese día la hermana agarró un cuchillo y andaba ensartando al hermano se movió el hermano pero dice mire hermano ese cuchillo dice iba a mi estómago y el cuchillo estaba ahí clavado en la pared iban a la iglesia iban a la iglesia iban al grupo de amistad iban al grupo de amistad estaban envueltos estaban envueltos pero hermano la iglesia no te cambia el pastor no te cambia los hermanos no te cambian sabes quien puede cambiarte nada más tu puedes cambiarte nada más tu puedes poner por obra la palabra en esta tarde tu puedes estar transformado por el poder de Dios si tu te unes con Dios tu vienes a avanzar te humillas te quebranzas Dios tiene poder para darte victoria en tu casa Dios tiene poder para darte victoria en tu familia en esta tarde el Dios que te llamó es más que suficiente para suplir todas tus necesidades emocionales en esta mañana si tu quieres si tu lo deseas si tu pones tu parte pero si eres un ovidor nada más dejes que la palabra entre por aquí y salga por allá pues entonces hermano ni Dios te puede aislar en esta tarde porque dice la Biblia dame hijo mío tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos sabes a quien bendice Dios al que quiere ser cambiado sabes donde el poder de Dios viene a transformar donde la gente deje que el evangelio lo transforme lo mordie lo bendiga aunque tu matrimonio esté echado a perder en esta tarde aunque tus hijos lleguen desviados aunque las cosas estén patas para arriba en tu casa dice la Biblia que el alfarero fue a la casa del alfarero y dice que Dios le dijo miras esta vasija en mis manos y dice el alfarero Jeremías que dijo si la miro señor y dijo Dios mira esta vasija se me echó a perder en mis manos pero sabes que dijo el alfarero la quebrantó le puso un poquito más de agua y la volvió a poner a la rueda y le empezó a formar una vez más porque tu alfarero te puede formar te puede bendecir te puede transformar con lo que tienes en esta tarde Dios puede trabajar en esta tarde con lo poco con lo mucho lo es lo mismo el señor en esta tarde es si tu lo pones en las manos de Dios en esta tarde el puede transformar tu casa de una casa que se encuentre con problemas con necesidades con dificultades a una casa bendecida de parte de la mano del señor como comienza todo comienza con el cambio de carácter de mí mismo en esta tarde yo tengo dominio propio en esta tarde yo decido hasta donde dejo que Dios trate y yo decido hasta donde voy a cambiar hay gente que dice yo no cambio a mí no me importa nada me gusta lo que dijo Daisy en la mañana este nos dio un informativo de familias en la mañana en la clase de líderes y dice que en la pandemia del 1019 muchos matrimonios tronaron hermana ¿sabe por qué? porque los matrimonios no estaban impuestos a pasar tanto tiempo juntos ya y en la pandemia estaban noche y día juntos ya no se aguantaba y la verdad es que hay que divorciar mejor te dijo muchas veces pero el punto que tocó la hermana muy importante es que dice mira cuando hay dos personas que tienen un problema en la casa cuando hay un matrimonio una familia que está navegando que se está cayendo se está quemando el barco y los dos tienen problemas de única forma que se puede arreglar es cuando los dos quieren cambiar la situación pero si uno quiere cambiar y el otro no quiere cambiar no puedes hacer nada muy cierto hay gente arrogante mi hermano hay gente subida en su macho que dicen aquí mis chicharrones truenan y así van a hacer las cosas se está perdiendo la casa se está quemando las calles no puedes encontrar la puerta hay dificultades hay situaciones y todavía tú dices mira sabes que el problema me baja pero mi orgullo me levanta en esta tarde no, no, no suerte al orgullo suerte a los problemas y tráiganlos al Señor todo el que esté cargado y trabajado dice la Lidia puede venir al Señor y Él lo puede hacer descansar ¿cuánto tiempo llevas cargando un matrimonio? ¿cuánto tiempo llevas cargando problemas? ¿cuánto tiempo llevas un corazón cargado fatigado con dificultades? ¿hasta cuándo lo vas a cargar? ¿hasta cuándo lo vas a dejar? ¿no sabes qué? deja que Dios cambie tu vida en esta tarde Dios puede cambiarte Dios te puede bendecir he mirado muchos matrimonios ser cambiados por la mano de Dios cuando quieren ser cambiados y he mirado muchos soberanos para ser cambiados los he mirado con mis ojos no quieren cambiar hermano y ahí andan rodando con pelota de basquetbol una relación otra relación ya 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 tienen todo tipo de niños de diferentes culturas estuvieron con un chino estuvieron con una china con el moranito con la morenaza y ahí andan batallando batallando porque no se quieren someter a la autoridad de Dios y a su palabra quieren vivir sus vidas a su deseo pero dice la Biblia para que Dios pueda bendecirte tienes que ser lleno de Dios primeramente y Dios moldea tu corazón Dios te quita los problemas Dios te da sabiduría Dios te ayuda y Dios te empieza a bendecir grandemente iglesia en resumen el matrimonio es una unión sagrada el matrimonio hermano es una es una es una es una unión sagrada que requiere amor y respeto mutuo tanto de los maridos a las esposas igualmente las esposas a los esposos incondicionalmente igualmente las esposas deben aprender de sus esposos como hablar con ellos como interactuar con los hermanos las hermanas si yo tuviera que poner una acción práctica en esta semana lo hiciera de esta manera si fueras esposo la práctica de este mensaje sería como puedo demostrar a mi esposa mi amor en esta semana como puedo hacer a sentir que se sienta valorada y querida es que ya sabe el pastor que la quiero no sabe no lo has dicho y cuando se muere ¿saben que dice en el funeral? como la quería era la mejor de este mundo y en vida nunca le dijeron mejor dígaselo aquí en vida ahorita que está ahí dígale como te amo me rayé con la esposa que me tocó es que mano su esposo y su esposa son un diamante en sus manos ¿saben que diamante viene en bruto? o sea pues tiene que trabajar ese diamante no es diamante luego luego sale el terrón primero todo picoso todo con problemas hay que tallarlo hay que trabajarlo pero es una bendición en su vida en esta tarde y si fuera yo o usted hermano en esta tarde la palabra práctica para usted sería ¿cómo puedo mostrar en esta semana un respeto a mi esposo de valorar en la casa? ¿qué se siente como el varón de Dios que apuesta en mi casa? no voy a no voy a usurpar su lugar no voy a usurpar lo que Dios ha puesto en este día sobre mi esposo voy a unirme con mi esposo para que tengamos un hogar feliz en esta tarde ¿todos quieren un hogar feliz? le voy a dar una plaza al Señor en esta tarde miren porque no se ponen de pie el tiempo me ganó los jóvenes ahí los llevo para la siguiente semana no se preocupen el tiempo me ganó ahora pero se los llevo para la siguiente semana jóvenes solteros la siguiente semana no se la pierda viene para usted también la bendición grandemente ¿ok? todo comienza hermano con la llenura del Espíritu Santo si usted está lleno de Dios Dios lo va a ayudar porque Dios está con usted usted viene toda la Biblia desde el Antiguo Testamento cuando el pueblo tenía problemas dice la idea que venía el Espíritu de Dios sobre ellos y Dios los capacitaba con un poder sobrenatural para vencer grandemente pasen los músicos a más de esta tarde para vencer todo gigante todo problema la Biblia nos enseña algo muy importante hermano ¿sabe que nos enseña la Biblia hermano en esta tarde? nos enseña la Biblia hermana Candy que no hay matrimonio perfecto ¿sabe que nos enseña la Biblia? ¿sabe que nos enseña la Biblia? ¿sabe que nos enseña la Biblia?